A cuatro kilómetros de Estella y próximo al monasterio de Irache, se alza la escarpada roca de Montejurra, donde anualmente se celebra un vía crucis ferviente de multitudes. La concentración se hace en memoria de los tercios de requetés que en este mismo lugar libraron la famosa batalla que dio fama perdurable a la montaña. La ascensión por los caminos rocosos y el resbaladizo terreno registra gran afluencia de excombatientes, boinas rojas y falangistas de toda España, cuyo número pasa de 30.000. El jefe nacional de la comunión tradicionalista pronuncia una arenga en la que están hermanados profundamente los sentimientos religiosos y patrióticos de todos los asistentes. Frente a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, el público se congrega para presenciar el acontecimiento de una boda principesca. La novia es la princesa Irene de Holanda, que va a contraer matrimonio con el príncipe Carlos Hugo de Borbón, Parma. La diadema de brillantes de la princesa está valorada en 30 millones de pesetas. Rompiendo con una tradición secular, los novios entran juntos en el templo y no del brazo de sus padrinos. Atraviesan la histórica basílica y llegan a la capilla borghese, donde se celebra la ceremonia nupcial. Oficia el acto el cardenal Llobe, quien formula las preguntas de ritual. Los novios salen del templo cogidos de la mano, como habían entrado. Después de abrirse paso a través de la multitud en la plaza de Santa María la Mayor, los recién casados llegan al Vaticano, donde son recibidos en audiencia especial por su santidad el Papa Pablo VI, con el que conversan en su biblioteca privada durante 15 minutos. Besan la mano del sumo pontífice y su santidad les felicita cordialmente. Se celebra la tradicional peregrinación a Montejurra en el primer domingo de mayo. El monasterio de Irache fue el punto de reunión. El monolito recuerda las heroicas gestas que se desarrollaron en estas cumbres. Este año asiste la princesa Doña Cecilia de Borbón, Parma. A 1.400 metros de altura y a pocos kilómetros de Estella, la cumbre del Montejurra se ha poblado de banderas, llevadas hasta allí por 70.000 excombatientes, que oyen la misa de campaña en sufragio por los mártires de la tradición. La princesa Cecilia ofrece el homenaje al ejército español. Desde 1939, y como entrañable conmemoración de nuestra cruzada, se celebra todos los años la peregrinación a Montejurra próximo a Estella. En esta concentración, que tiene un carácter popular, se aunan recuerdos, se renuevan hermandades y se goza de un día al aire libre en la campa de Irache. Desde allí se emprende la ascensión al monte, rezando el Via Crucis como preparación para la Santa Misa. Este año se han concentrado en Montejurra más de 60.000 personas. Con tiempo espléndido se celebran las inmediaciones de Estella, la romería anual de Montejurra. Los actos habían comenzado con una misa celebrada en el monasterio de Irache, en sufragio de los generales Sanjurjo, Mola y Varela. El piadoso ejercicio del Via Crucis, que se fue rezando durante la ascensión de los peregrinos, terminó en lo alto del famoso monte, donde los excombatientes hicieron la acostumbrada conmemoración en homenaje y recuerdo de los muertos en la guerra de España. Con el tradicional fervor, se celebra el Via Crucis penitencial de los excombatientes de Requetés en Montejurra. El camino es duro y empinado, pero los peregrinos lo suben con fe desde el monasterio de Irache hasta la cumbre entre cruces, banderas y oraciones. Los millares de concentrados llegados de toda España asistieron al santo sacrificio de la misa en sufragio de los caídos por Dios y por España. Como todos los años, miles de excombatientes del Requeté se han congregado en Estella para ascender en Via Crucis expiatorio por las abruptas laderas del Montejurra. El camino es duro y empinado, pero los peregrinos ascienden con fe hasta la cumbre entre cruces, banderas y oraciones. En la capilla se celebra un acto religioso por los caídos durante la guerra de liberación. Gracias por ver el video.